Se presenta ante la presencia de Dios, la integridad, la manera de conducirse, da mucho conocer cómo se encuentra nuestra relación con Dios. Si hay un buen carácter dentro de ti, también hay una buena calidad dentro de ti. Como hijos de Dios, ve conmigo soy hijo de Dios y fuimos llamados a bendecir el nombre de Dios. Fuimos llamados a exaltar el nombre de Dios, pero sobre todo como hijos de Dios, ante los ojos del Padre siempre nos va a ver como un niño. Ve conmigo, somos niños ante los ojos de Dios. Entonces, verso 1, una vez más, viene uno de los discípulos y le pregunta a nuestro Señor, ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y esa pregunta es una representación de nuestra humanidad, es una representación de nuestra ambición a veces en la vida. Porque quiera o no, el ser humano, el hombre hecho de carne y sangre, llevamos ambiciones, llevamos inclinaciones. Y a cierto punto, el reconocimiento nos afecta a cada uno de tal manera. Y vemos que uno de los discípulos se atreve a decir al Señor, de todos, entre nosotros o de los que tú has convivido, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En nuestra humanidad está ese espíritu competitivo, en nuestra humanidad está el anhelo de ser reconocido, aunque no dígame, pero es la realidad o la verdad que nosotros batallamos con nuestra carne. ¿Quién no quiere ser reconocido? ¿Quién no quiere ser honrado? ¿A quién no le gusta un poco de reconocimiento? Creo que a todos. La carne siempre quiere, el espíritu siempre lo piensa dos veces, pero el espíritu siempre quiere honrar y glorificar al Padre de tal manera. Entonces, uno de ellos le dice al Señor, bueno, entre los doce, o entre los setenta, o entre los discípulos de Juan, pues ahí, dame cuello por lo menos, dame palanca, dime, entre todos nosotros, ¿Quién es el mayor o quién será el mayor? Acuérdense que entre los discípulos, aunque convivían con Jesús, entre ellos había mucha rivalidad, entre ellos había discordia, había pleito, entre ellos ya se sentía como el hijo de la mamá de Tarzán, como el día, yo tengo el poder y el don de descender fuego de los cielos. Y tantas cosas que podemos encontrar en el diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos, pero uno de ellos quiso tener esa palanca con él, o la curiosidad, oye Señor, pues dinos, entre todos, ¿Quién es el mayor o quién es el que se va a lucir más? ¿O quién es el que se va a apantallar más y realmente enseñaron nosotros cómo seguir la corriente? Y en eso usted sabe que cuando alguien pregunta, o cuando alguien se atreve a decir tales preguntas, uno en su carne, en su alma, ya ha premeditado, ya ha meditado qué tipo de respuesta espera. Y lo que me llama la atención de nuestro Señor Jesús, de que cada vez que los discípulos le preguntan algo, siempre es lo distinto, lo contrario que ellos esperan escuchar. Por ejemplo, en el pastorado, Dios nos ha llamado, nos ha ungido, nos ha dado la capacidad, conforme su gracia y su misericordia, de atender, de consolar, de dar el buen consejo a la congregación, miembros, familias, personas que están pasando por circunstancias. Pero siempre pasa que a veces, bueno, hablando de mi experiencia personal, cada vez que a veces atiendo a tal persona, a veces llegan ya con preguntas ya premeditadas, ya preguntas que ellos, que esperan que uno les conteste a su manera. Y la cosa no es así, no se trabaja de esa manera. Nosotros fuimos comisionados a edificar al pueblo de Dios, aunque te llega la herida o no, pero sabemos que esa herida va a traer sanidad, esa herida se va a cicatrizar, y esa herida se convierte en un mensaje, y ese mensaje se convierte a una madurez en tu vida. Si me hago entender hoy en esta tarde. Entonces, uno de ellos, una vez más, perdón que sea tan repetitivo, pero quiero dejar esto en sus corazones, dice, ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y ese discípulo emocionado, contento de que Jesús le iba a contestar la pregunta, y quizás entre todos se le dijo, nadie va a saber, solo yo voy a saber a quién será el mayor entre todos los que están bien apapachados con Jesús. Y viene versículo 2, y Jesús la responde de una manera distinta, una manera que choca, que truena a los deseos de la carne. Acuérdense que en Gálatas, capítulo 6 o 5, por ahí habla de que el Espíritu siempre está peleando, luchando contra los deseos de la carne. Ya conmigo, la carne tiene deseos, y también el Espíritu tiene deseos. Y cada día, en su vida cotidiana, usted siempre está en esa batalla con su carne y con su Espíritu. Y hay días que su Espíritu prevalece, hay días que su Espíritu gana, hay días que uno se siente, se siente bien entusiasmado y bendecido porque tal circunstancia se te presentó en la vida y pudiste dominar la situación y pudiste ejercer la virtud llamado dominio propio y conquistaste ese conflicto en tu vida. Pero hay días de conmigo, hay momentos que también la carne prevalece, donde la carne la riega, donde uno se siente aguitado en pedazos y a veces dejamos que el ego a veces consume dentro de nuestro ser interior y es una batalla constante hasta que uno muera o hasta que Cristo venga por su pueblo. Amén. Entonces Jesús le contesta y le dice, y él, verso 2, estoy leyendo de las Américas, y él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Yo quiero detenerme por un segundo. Yo cuando pienso en este niño, yo no sé cómo se llama, no sé cuál es su nombre, es un niño anónimo, es un niño que quizás no tuvo nada que ver con la plática o con el diálogo que tuvo Jesús con tal discípulo o con algunos discípulos, pero llamó a un niño. Y me llegó a la mente hoy durante el día el gran privilegio que tuvo ese niño de poder ser un ejemplo a los que ya tenían un título con Jesús. De poder ser un ejemplo de cómo realmente el Evangelio se debe de manejar en nuestra vida cotidiana. Y este niño quizás o este patojito, este huido, como ustedes lo quieren decir, cada país tiene sus expresiones, pero este niño quizás andaba jugando con los demás y él no esperaba ser llamado, él no esperaba ser señalado, pero Jesús lo llamó y le dijo a los discípulos, ah quieren saber quién es el mero, mero el tatascán allá arriba con mi padre o quieren ver una semejanza de aquel que va a ser mayor cuando llegue al trono celestial. Bueno, aquí se los presento y quizás era un chaparito, un niño quizás, la apariencia no era tan agradable, quizás no era de ojos azules, ojos verdes, gringo, pelón, panzón como yo, completamente distinto. Pero Jesús recalca y le dice, este niño que ustedes ven enfrente de mí y enfrente de todos, lleva la semejanza del cielo. Entonces la pregunta del millón que yo les quiero decir en este día, ¿Llevamos nosotros la semejanza del cielo hoy en esta noche? Porque lo que nosotros manifestamos hoy es un reflejo de la posibilidad, lo que seremos allá en los cielos. Si nosotros andamos en una conducta admirable, en una conducta de humildad, de sencillez, entonces lo que realmente nosotros estamos dando a conocer en esta tarde es la semejanza y la cultura del reino que se encuentra allá arriba, dándolo a conocer aquí en la tierra. Si me hago entender en este día, este gringo a veces batalla, pero le estoy dando con todo. Y llega tal, y llega este muchacho y Jesús le dice, bueno, ¿quieren ver quién es el mero mero? El que está aquí, sencillo, tranquilo, llevadero, amistoso, alguien que se da con todos de tal manera. Regresemos a este punto, verso 2. Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Y vea la continuación que viene, porque a mí lo que me gusta de Jesús es que Él sabe contestar muy bien las preguntas. Cuando uno le pregunta algo, no te lo va a contestar a medias, te lo va a contestar correctamente y te va a dar a ti la estructura de cómo se debe de contestar esas preguntas. Verso 3, y dijo, en verdad os digo que si no os convertís, otra versión dice, si no volvéis o hacéis como niños, no entráis o no vas a entrar en el reino de los cielos. Ahora, me llama la atención algo de los derechos que tienen los niños espirituales. Ahora, cuando me refiero, me refiero de la niñez o cuando uso la palabra hoy niño, no quiero que lo vaya a asociar con la inmadurez, sino quiero que en este día, en esta tarde, lo asociemos con la conducta y con la expectativa que nuestro Padre espera de nosotros. Porque en nuestra cultura, cuando uno usa ese término, ah, que él es muy niño, o ese espatojo, o ese huido, a veces lo asociamos con la inmadurez, con falta de crecimiento, falta de madurar en la vida, en lo que sea. Pero conforme el pensamiento que veo yo en el versículo, capítulo 8, yo veo que Jesús no se refiere a la inmadurez de uno, sino está hablando de la conducta, de cómo debemos nosotros portarnos en este evangelio que estamos caminando. Y con aquellos que también son parte de este evangelio, como la persona que está a la par de usted en esta tarde. Entonces Jesús dice y dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 4. Así pues, Jesús marcando bien, contestando bien la pregunta que le dijeron. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor, ya conmigo, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dos cosas que me llaman la atención. El niño espiritual o el hijo que fue engendrado por el Padre Celestial, el primer derecho que tiene es entrar con toda libertad al reino de los cielos. Es un derecho que usted y yo tenemos. El segundo derecho o el segundo punto o aspecto que encuentro en la palabra es la actitud, vea conmigo, la actitud. Si tienes la actitud, es una indicación de que lo que tú estás manifestando aquí es la norma y la noción en cómo allá se manejan las cosas. Allá en el reino celestial no hay niños soberbios. Allá en el reino celestial no hay niños o niñas caprichosos. Allá en el reino celestial no hay niños o niñas jactanciosos. No hay niños o niñas ávaros. Me hago entender hoy en este día. Sino una manifestación que Jesús da a conocer hoy en este momento conforme la pregunta es la sencillez. Dice conmigo la sencillez, la humildad, humillarse de tal manera. Hay un Salmo que dice en Salmo 151 por ahí que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Acuérdense cuando David cometió el gran error con Bezabed. Su corazón fue herido, él reconoció su pecado y llegó el profeta Natán, les dijo sus verdades. Pero una actitud que me llama, que me llamó la atención del Rey David es de que reconoció sus errores. Un niño espiritual, un hijo de Dios espiritual reconoce sus errores y reconoce sus fracasos y reconoce que necesita guianza. Entonces, dos cosas Jesús dice, los que nacen o los que se convierten como este niño tan simple, tan sencillo, tan amoroso. Él tiene acceso exclusivo al reino de Dios. Mi estimado hermano, hermana que ha llegado en este día y aquellos que nos ven por las redes sociales. Nosotros como hijos de Dios tenemos el derecho exclusivo de entrar con toda libertad al reino de Dios. Pero para poder entrar con toda libertad al reino de Dios, nuestra actitud tiene mucho que ver. Porque cuando uno se presenta con un Rey, no te vas a presentar con un Rey de una conducta mediocre. El día que te presentas con tu majestad con el Rey, es con toda reverencia, con todo amor y con toda humildad. Reconociendo de que el que está frente de ti, tiene el derecho de quitarte la vida o mantenerte con la vida. Todos están muy callados en esta tarde. Pero dice, así pues cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, en nuestra humanidad, en nuestra carne, cuando uno piensa de la palabra mayordomo, uno piensa en un espíritu competitivo, uno piensa de que uno tiene que sobresalir que el otro, que uno tiene que ser más atlético que el otro, más fuerte que el otro, uno tiene que ser más ágil que el prójimo, que el que está corriendo contigo. Ese es el mundo que nosotros vivimos y el mundo nos quiere programar de esa manera de que aquí cada quien por uno, cada quien tiene que salir adelante y buscar la manera como sobrevivir en la vida. Pero Dios dice lo contrario. Jesús dice todo lo opuesto. Jesús dice, sé sencillo, sé amoroso, sé simple. Y verás que allá arriba te recibirán con honores, que allá arriba te recibirán con reconocimiento, que allá arriba realmente eres alguien, quizás no eres aquí, quizás no tienes un título prestigioso en este mundo, en esta tierra, pero allá arriba sí te conocen por la sencillez que tú has demostrado aquí en la tierra. Hasta me imagino que allá arriba los ángeles tienen sus apuestas ahí, diciendo vas a ver que el fulano de tal va a mostrar una mayor semejanza como somos nosotros allá arriba y lo va a mostrar aquí en la tierra. Es mi imaginación, allá se está hablando de ti y de mí, allá se está hablando de ambas familias, la familia Hernández, la familia Solares, la familia fulano de tal. Y allá arriba están diciendo, ah sí, están demostrando la misma semejanza de la sencillez como nuestro Padre allá nos ha enseñado en el reino de los cielos. Entonces el ser niño, déjame conmigo, el ser niño en espíritu o humilde en espíritu nos da el derecho exclusivo y el acceso total de entrar al reino celestial del Señor. Pero antes de entrar pregunto, ¿cómo está tu actitud en esta temporada de tu vida? Yo siempre he dicho que aquí en la iglesia es una semejanza o es nomás una luz simple, pequeña de lo que nosotros realmente vamos a estar manifestando cuando estemos con el Padre. Y si nosotros aquí no podemos afianzarnos bien, cimentarnos bien, mostrar la humildad, la sencillez de corazón, si no lo podemos dominar aquí, en este lugar terrenal, por favor, no vaya a esperar que en el lugar celestial ya sea un experto de su sencillez. Dice cuando el silencio domina es porque realmente los chicharrones adentro están tronando y porque Dios nos está dando una... Esta predica es para mí, mi hermano, no es para usted, es para mí, es para mí. Y una vez más dice así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, aquí en la tierra, aquí nos peleamos, entre el cuerpo de Cristo, aquí nos peleamos a ver quién es el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor pastor, el mejor diácono, el mejor... Hablando en el cuerpo de Cristo, no estoy señalando a una iglesia en particular, sino en el cuerpo de Cristo hay, hay, hay pleito y cada quien quiere lucir, cada quien quiere decir o quiere mostrar de que es algo en el cuerpo de Cristo, pero Jesús dice claramente ¿Quién es el mayor en el Evangelio? El que camina y actúa como un niño sencillo, ese es el mayor. Aquí nos peleamos, somos apóstoles, soy apóstol, seré pastor, hasta ya estamos llegando con títulos, les presento el pastor de pastores, la pastora de pastoras, el profeta de todos los profetas internacionales, el evangelista de todos los evangelistas internacionales, mayor que Motecí uno dirá. Y Jesús dice, yo no he venido a presentarles títulos, yo no he venido a presentarles una ambición carnal, un deseo de la carne, yo vine a decirles de que el mayor de allá arriba es el que camina con un corazón sencillo y humillado. Bienaventurados los del corazón limpio porque ellos verán a Dios. Ahora, el poder caminar en esta dimensión, el poder caminar en esta sencillez, si tiene su reto mi hermano, si tiene su reto, es bien desafiante porque mientras uno quiere agradar a Dios en su espíritu, la carne ingrata siempre quiere intervenir. La carne ingrata, el ego nuestro siempre quiere intervenir, meterse en las áreas de Dios que no le corresponde, sino lo único que le corresponde a nuestra carne es someterse a la voluntad de Dios. Pero esta carne sí, sí nos da problemas o yo soy el único acá. Ahora, quiero seguir adelante porque el que es un niño o el que muestra la sencillez de un corazón, no sólo se le da el acceso al reino de Dios, no sólo sabe conducirse delante del Rey, pero también muestra otra, otra conducta muy interesante. Antes de ser niño, diga conmigo, antes de ser niño hay que nacer. Y la pregunta del millón, no de la casa ministerial, los que nos ven por los medios de comunicación. ¿Ya naciste de nuevo? Aquí voy al revés. Iba a comenzar primero del nacimiento, pero mejor comencé de la niñez y después me estoy retrocediendo para poder entender el concepto de esto. ¿Ya nacimos de nuevo? Yo les voy a contar brevemente de mi vida. Tuve la dicha, mi madre está aquí, no me va a dejar mentir. Tuve la dicha, la bendición de nacer en un hogar cristiano. La iglesia ha sido toda mi vida, mi hermano, toda mi vida. Llegué a este país a los dos años. Dios, bueno, quizás al principio Dios quería, quizás Dios tuvo planes conmigo ya en Guatemala, pero dijo, no, tu papá te lo voy a mandar a Estados Unidos, te vas con él, ahí te vas a desarrollar con él también. Bueno, llego a este país toda mi vida, en la iglesia, en la familia pastoral, ahí el gringo corriendo, dando lata a los ancianos, a los diáconos, a todos. Pero me desarrollé. Y me acuerdo que, les tengo que confesar, nunca me han gustado ir a las clases, las clases domingos, los domingos que daban acá, los viernes o martes. Yo era, hasta el día de hoy tengo mamitis, mi mamá es mi mamá, pues. Eso nadie me lo va a quitar. Y en mi niñez, ahí sentado con ella siempre, y mientras mi padre predicaba yo, pues ahí durmiéndome a la par de ella. Pero el punto es de que nací en la iglesia, escuché palabra, supe de Dios, supe de Jesús, supe del mover del Espíritu Santo. Pero el hecho de sentarme en una comunidad cristiana, no me hizo nacer de nuevo en ese momento. Porque a veces tenemos, tenemos la impresión de que si voy a la iglesia, ya soy salvo. Si me congrego, ya soy salvo, no estoy hablando de ustedes, porque ustedes ya han nacido de nuevo. Pero yo pertenecía a la familia pastoral, pero no había nacido de nuevo. Yo solo me acuerdo que una vez un maestro que a la fuerza nos llamó con otros niños y nos decía, bueno repitan conmigo estas palabras de salvación, pero era la fuerza mi hermano. Entonces yo sabía dentro de mí que no era un arrepentimiento genuino. Yo solo repetí las palabras para que estuviera feliz y para que diera un buen reporte al coordinador. O para que mi padre no se molestara conmigo. Pero me acuerdo que entré a mi adolescencia y a los 14 años mi padre fue por mí a recogernos a la escuela. Y me preguntó, hijo, ¿cómo está tu relación con Dios? Y dejó una pregunta. Pues yo creo que estoy bien. Y después me tiró otra pregunta. Me dijo, ¿ya naciste de nuevo? Dije, ¿espero? Pues tú eres mi papá, tú eres el pastor de la iglesia. Quizás ya tengo palanca contigo con Dios. Y me dijo, no, hijo. Tienes que conocer el verdadero Dios. Tu mamá y yo solo te podemos orientar. Pero tú tienes que decidir en tu corazón si quieres cambiar. O conocer el verdadero Dios. Pero antes de esa plática les cuento que para mí la iglesia era, dije, bueno. Es parte de mi vida cotidiana. No era algo tan significante lo que es ahora en estos tiempos. Pero me acuerdo, me acuerdo un sábado en particular. Tenía 13, 14 años. Después de la plática que tuve con mi padre. En ese tiempo estaba predicando el pastor Fito Delgado. ¿Sí se acuerdan de Fito Delgado? El siervo de Dios que anda por Bakersfield. En ese entonces él era el pastor de jóvenes. Y fui con algunos primos míos. Y no me acuerdo lo que predicó el hermano Fito ese día. Pero en medio de la prédica. En medio de la enseñanza. No sé de qué hablo. Sentí que algo aquí. Nació. Un fuego. Comenzó a quemar. A tal punto que ya no tanto me importaba la palabra que él estaba dando. Sino mi corazón estaba palpitando. Mis ojos de repente comencé a ver las cosas en alta definición. Créame. Todo brillaba. Todo era tan hermoso. Y el corazón palpitando tan fuerte. Y que el Espíritu me decía. Vete al frente. Tírate al altar. Y decídame como tu único Señor y Salvador. Y el hermano Fito ahí predicando. Y yo diciendo. ¿Cuándo va a ser el llamado de salvación? Porque ya. Ya necesito que. Tirarme las aguas con el Espíritu. Y en el momento cuando. Dice bueno. ¿Quién quiere aceptar a Jesús como su único. Salvador. Y Redentor. Antes que él terminara esa frase. Yo ya estaba tirado al piso. Al frente. Y muchos se me quedaron viendo. Pero es el hijo del pastor. Imagínase si él apenas entró. ¿Cómo estaremos nosotros? Ahí la juventud en ese tiempo. Pero llegué a un punto donde. No me importaba la criteria. Los comentarios. Sino. Pum, pum. Pum, pum. Te estoy amando. 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 Entra a mi reino. Entra a mi reino. Me tiré. Esa semana. Era cuando entré yo a la high school. Los amigos que yo tenía el año pasado. Cuando vieron. Cuando me vieron. Dijeron. Este no es Pablo. ¿Qué te pasó? Nací de nuevo. Les dije. A tal punto. Lo que les voy a decir. Es que a cierto grado. Lo que les voy a decir. Tiene razón. A cierto grado. No voy a decir que es. Que es para siempre. O que pasa con todos. Pero cuando se dicen que los hijos de los pastores son los que más cuestan. Es cierto. Porque antes. Porque antes. Pues mi vestuario. Me gustaban a mí los pantalones. Tipos así de cholos. Las camisas largas. Pues era la moda en ese tiempo. Pero en el primer día cuando entré a la high school. Mi manera de hablar. Mi manera de pensar. Mi manera de actuar. Cambio total. Todo cambió. Y yo supe en el corazón. He nacido de nuevo. En el transcurso de mis estudios. Los cuatro años. Me miraban. Los jóvenes. Los estudiantes. Cargarme la Biblia. Les evangelizaba. A las lesbianas. Homosexuales. A los profesores. Les hablaba de Cristo Jesús. Hablaban el espíritu. Caminando. De clase a clase. Hablando lenguas. Era un mover. Una realidad tan hermosa. Ni se diga cuando. Era tiempo de culto. Ahí los viernes. Al frente. Los domingos. Al frente. Culto de jóvenes. Ahí al frente. Era un anhelo. Una ambición. Yo decía. Esto no es un servicio. Esto es. Una. Una cercanía. Con el Dios. Todo poderoso. Y le puedo decir. Que mi adolescencia. Yo la disfruté. De tal manera. En el Señor. De los cielos abiertos. Yo dije. Esto es. El verdadero evangelio. Esto es. Lo que significa. Experimentar. El. El sazón. De Dios. La dolzura. Del Espíritu Santo. El mover. Del Espíritu Santo. La gloria. Del Espíritu Santo. Me acuerdo. Cuando era niño. Antes de nacer de nuevo. Fui a un retiro. Con mi padre. En México. Y como descendía. El oro. Y obviamente. Cuando yo vi. Como el oro de Dios. Descendía. Dicía yo. Ah. Qué bonito. Pero de repente. En mi adolescencia. En uno de esos cultos. De Inglis. Que hubo en ese tiempo. Cuando el oro de Dios. Descendía. En ese momento. Eran. Esos. Esos. Esos recuerdos. Son los que te marcan. Por vida. No hay nada. Que te pueda convencer. Que Dios. No es real. No hay nada. Que te pueda. Sacudirte. Del verdadero. Evangelio. De Cristo. Era mi primer amor. Enamorado de él. De tal manera. Dios. No me importaba. De. Los títulos. El prestigio. Si andaba mal. Con el prójimo. Con el otro. Yo. Mi anhelo era. Tengo que beber. Tengo que beber. De esa agua. Que se encuentra. En mi casa. En mi casa. Ministerial. Es lo que. Jesús quiere. La niñez espiritual. Hay un dicho. Que es verdad. Solo los borrachos. Y los niños. Dicen la verdad. Hace algunos días. Hace algunos días. Me acerqué. Con unos chavos. Y le digo. Oye. Que no te he visto. Por mucho tiempo. Esto es lo otro. Anímate más. Y cuando vi que. Estaban titubeando. Y dándome una excusa. Ya me mintió mi cara. Pero está bien. No me está mintiendo a mí. Le está mintiendo a Dios. Es su rollo con Dios. No es mi problema. Pero yo digo. Dios nos ha bendecido. Aquí en este lugar. Dios nos ha dado. Un lugar tan hermoso. Ahora. Pero obviamente. Es tan hermoso. Que. No podemos. Dejar que la hermosura. De este lugar. Sobrepase la hermosura. Del Espíritu Santo. Que está aquí. En este lugar. Si me hago entender. No podemos. Desviarnos. A un evangelio. Supervisial. A un evangelio. Tibio. O un evangelio. Medio. Frío. Y caliente. Sino hay que entender. Que. El evangelio. Presenta un buen. Sazón. Tan hermoso. Tan. Esquizante. Para los niños. Los hijos espirituales. De nuestro Señor. Jesucristo. Ya me desvió un poco. Pero quiero. Quiero regresar. El punto es eso. De que. Cuando uno. Manifiesta. Esa niñez. Ya uno. No se enfoca. Tanto. En los problemas. Del otro. O el rencor. Que lleva. Con fulano. De tal. Una característica. De los niños. Es de que. Entre ellos. Si se pelean. Pero no. Pero uno se da cuenta. Que en ese momento. Se arreglan. Y se olvidan. Lo que pasó. En ese momento. Como si nada pasó. Cuántos. De nosotros. Todavía. Llevamos. Rencores. Desde. Años. Atrás. Y todavía. No te has arreglado. Con tu prójimo. Porque el mayor. En el reino. Es un niño. Y el niño. No puede correr. El riesgo. De entrar en el reino. Con rencor. Con rivalidad. Con envidia. Con celo. Y avaricia. En su corazón. Bien callados. Están todos. Pero vamos a continuar. Jesús dice. Así pues cualquiera. Verso 4. Que se humille. Como este niño. Ese es el mayor. En el reino. De los cielos. Y cuando alguien. Está en esa dimensión. En ese nivel. En esa hermosura. Del Señor. Vemos entonces. Lo que Pedro dice. En sus cartas. En su carta. Una de sus cartas. Vea conmigo. Primera de Pedro. Capítulo 2. Capítulo 1. Verso 3. Para poder ser un niño. Diga conmigo. Para poder mostrar. La niñez. Que Dios. Está buscando. De nosotros. Hay que nacer de nuevo. Diga conmigo. Debemos de nacer. De nuevo. Me refiero. A los que todavía. No han nacido. De nuevo. Pero primera de Pedro. Capítulo 1. Verso 3. Dice. Bendito sea el Dios. Y Padre. De nuestro. Señor Jesucristo. Quien. Según su gran misericordia. Nos ha hecho. Nacer. De nuevo. A una esperanza. Viva. Mediante. La resurrección. De Jesucristo. De entre los muertos. Verso 23. Vaya conmigo. Pedro. Pedro repite la misma frase. Nacer de nuevo. Verso 23. Pues habéis. Nacido. De nuevo. No de un simiente. Corruptible. Sino de una que es. Incorruptible. Es decir. Mediante la palabra de Dios. Que vive. Y permanece. Permanece. Cuando nací de nuevo. Regresando a mi historia. A mi testimonio. Cuando nací de nuevo. Todo lo que yo miraba alrededor. Era de alta definición. Créanme. Ya mis ojos habían. Se habían adelantado. Unos años. Antes de que. Entraran las teles. De alta. De alta definición. Todo era hermoso. Todo había cambiado. Mi manera de ser. Había cambiado. Pero. Algo. Me estaba. Me estaba pidiendo. Aún buscar. La palabra. De conmigo. La palabra. De conmigo. La palabra de Dios. Es la nutrición. Espiritual. Y dice Pedro. Capítulo 2. Capítulo 2. Verso 2. Deseada. Vea la comparación. Que da el apóstol Pedro. Deseado como niños. Recién nacidos. La leche pura. De la palabra. Hermano. Cuando nació mi hija. Que eso. Eso va a ser un día. Que jamás. Me voy a olvidar. La manera como ella nació. Pero. Lo primero que yo pude ver en ella. Cuando nació es. Tengo hambre. Tengo hambre. Creo que eso lo sacó de mí. Por eso estoy en medio de un panzón. Pero usted sabe. El niño recién nacido. ¿Qué es lo que busca? Leche. El niño recién nacido. Abre los ojos. Dice. ¿Dónde estoy? Está sacada de onda. Acaba de entrar. A este mundo. Y por naturaleza. Está pidiendo. Que lo nutren. Si me hago entender. El niño. En su esencia. Igual. No quiero. No quiero. Relacionar. De que la. La niñez espiritual. Es la inmadurez espiritual. Por favor. No me malcomprende. Lo que quiero decir. Sino. Jesús dijo. El mayor. En el reino. Es este niño. Pero. Pero aún agrego. Dice Pedro. El apóstol Pedro. Desead como niños. Recién nacidos. La leche pura. De la palabra. Para que. Por ella. Crescáis. Para salvación. ¿Qué quiere decir Pablo? Mira. La salvación ha llegado. Naciste de nuevo. Pero. Busca más mi palabra. Porque si no. Van a haber vientos. Van a haber. Ideologías. Van a haber. Herejías. Que fácilmente. Te pueden desviar. De la fe. Y cuantos cristianos hay. Aquí no hay ninguno. Que se llaman cristianos. Dicen que son niños de Dios. Pero carecen. En la nutrición espiritual. De la palabra. Y cuando de repente. Les entra algo a sus oídos. Una información. Algo. Algo. En contra de la palabra. Son tan fáciles. De ser sacudidos. Aquí no hay ninguno. Pastor. Pero ya tengo la salvación. En Cristo Jesús. Lo tienes. Pero el fundamento. Cada cuantos. Tiene que ser revisado. Para que mantenga su firmeza. Si me hago entender. Desear como niños. La palabra. Y ahí estaba yo. En los cultos de jóvenes. Al frente. Ahí escuchando. Mi padre predicando. Los viernes. Los domingos. Los martes. Ahí al frente. Escuchando. Porque me enamoré. Del evangelio. Me enamoré. De Jesús. Me enamoré. Del Espíritu Santo. Me enamoré. De la realidad. Con él. Pero como dice. Como se dice. Una cosa. Es que alguien. Te lo cuente. Otra cosa. Es que uno. Lo viva. Una cosa. Es que alguien. Te diga. Lo que ha vivido. Otra cosa. Es que tú. Estés adentro. En ese rollo. Por eso. Me llama la atención. Cuando Jesús dice. Jesús. El niño. Jesús. Creciendo. Madurando. En su relación. Con el padre. Me conviene. Estar. En los quehaceres. O en los negocios. De mi padre. Así me encontraba yo. Es que. Me conviene. Estar. En los quehaceres. De Dios. Esa mentalidad. Lo tengo yo. Quizás usted. No lo tiene. Quizás el que me ve. No lo tiene. Pero. Yo te digo algo. Me enamoré. De él. Nunca me había enamorado. De alguien más. Como él. Me enamoré. De su palabra. Me enamoré. De su presencia. Me enamoré. De ese momento. Tan. Inefable. Esos encuentros. Donde uno dice. Señor. La verdad que. Ni el mundo. Ni lo exterior. De la vida. Se puede comparar. Con. Esas glorias. Venideras. Y cada vez que veo. Una palabra. Ajeo. Capítulo 2. Verso 8. Yo digo. Señor. Ese versículo. Es mío. Y que dice. Ajeo. Capítulo 2. Verso 8. Que la gloria postrera. Será mayor. Que la primera. Si yo fui marcado. Por lo de antes. Yo estoy tan seguro. Que lo que viene. Será mayor. Será mejor. Será algo. Que ni las palabras. Podrán expresar. La cercanía. De Dios. Con su pueblo. No sé usted. Que me ve. Yo no soy un cristiano. Yo soy. Un hijo. Que se enamoró. De Jesús. Jesús. Es todo. Jesús. Es el. Es el. Es el. Es lo que puede llenar. Ese vacío. Que está en tu corazón. Te llama. Te pueden llamar. Religioso. Amén. Te pueden llamar. Místico. Está bien. Pero yo me enamoré. De mi Jesús. Y el niño. En su naturaleza. El niño. En su esencia. Anhela leche. Anhela palabra. Anhelas tú. La palabra de Dios. Porque Jesús estaba. Una noche. Conversando con un. Hombre muy. Prominente. Reconocido entre. Todos los judíos. Fariseo de fariseos. Y este hombre. Perdón por la expresión. Que voy a usar. Pero era muy cabezón. Muy cabezón. Sabía la ley. Lo sabía. Reconocía la ley. Pero este cabezón. También recibió. Una chispa. No sé por dónde. Y decidió. Ver a Jesús. De noche. Porque el hijo. Si lo veo. De día. Quizás me van a volar. Me van a. Me van a. Sacar. De entre. La comunidad. De los fariseos. Y llegó con Jesús. Y comenzó la plática. Usted sabe a quién me refiero. Nicodemo. Vea conmigo. Juan 3. Y comenzó la plática. Entre ellos. Porque este hombre. Que conocía mucho de Dios. Lamentablemente. Supo poco de él. Y se acercó. De pie. Enfrente de. Del mero. Del. Del mejor maestro. Universal. El maestro. De maestros. Y entre la plática. Verso 3. Juan 3. 3. Respondiendo. Jesús le dijo. En verdad. En verdad. Te digo. Y el que no nace. De nuevo. Que dice. No puede ver. El reino de Dios. Hermano. Cuando yo. Nací de nuevo. Yo miraba antes. El reino terrenal. O el reino. De las tinieblas. Cuando nací de nuevo. Vi el reino de Dios. Dentro de mi corazón. Y Nicodemo. ¿Cómo es? Que uno puede. Una vez más. Entrar al vientre. De su madre. Y nacer de nuevo. Algo me llaman. Y Jesús responde. Vea lo. Vea lo. Lo siguiente. Jesús. Le dice una vez más. Versículo 6. Le dice. Tienes que nacer de nuevo. Para poder ver el reino. Y agrega. En el versículo 6. Lo que es nacido. De la carne. Carne es. Lo que es nacido. Del espíritu. Espíritu es. Pero verso 5. Un versículo antes. Jesús respondió de nuevo. En verdad. En verdad. Te digo. Que el que no nace. De agua. Estén conmigo. Agua. Y del espíritu. No puede entrar. En el reino de Dios. Que llevan común. Los hijos de Dios. Los niños de Dios. Humildes. Que los que han nacido. De nuevo. Antes que ellos. Dieron luz. Estaban. En el líquido. Ambiótico. Espiritual. De Dios. Y dicen que. En el vientre de una madre. Ese líquido. Ambiótico. Es el líquido. Más puro. Que hay. En todo el cuerpo. De la mujer. Y Jesús dice. El que no nace. De agua. Que nos está enseñando. Nuestro Señor Jesús. Jesús. Que representa. Las aguas. El mover de Dios. En nuestras vidas. El mover de Dios. En tu. En tu vida cotidiana. Y el que no nace. Del espíritu. Que representa. El espíritu. Si no llevas. El germen. De Dios. Entonces. No tienes. Ninguna paternidad. Conmigo. En mi reino celestial. Si me hago entender. Si somos niños. Es porque ya pasamos. Por el líquido. Ambiótico. Espiritual. De Dios. Esa agua. Pureza. Nos comenzó. Formar. A la semejanza. A la imagen. De Dios. Y Dios viene. Deposita. El germen espiritual. De Él. Y ahora. Tú y yo. Tenemos. Una conexión. Con el Padre. Celestial. Dice. En verdad. En verdad. Te digo. Que el que no nace. De agua. Aquí todos. Estuvieron. En el líquido. Ambiótico. En su vida espiritual. El que no nace. De agua. Y del espíritu. Diga conmigo. Tenemos el germen de Dios. Tenemos los genes. De Cristo Jesús. No puedes. Entrar. El rey. En el reino. De Dios. Si somos niños. Ya va a terminar. Porque ya se me pasó el tiempo. Y tuve otros versículos. Que decir. Ya se me pasó el tiempo. El niño. No es. No es. No es un malhechor. El niño. No es un ábaro. El niño. Se lleva bien con todos. El niño. Sabe arreglar sus cosas. Entre sus prójimos. Porque el niño. Reconoce. De que. Yo no puedo perder. Mi grandeza en el Señor. Con los pleitos terrenales. Que son tan pequeños. Y insignificantes. De parte de Dios. Tengo que mantenerme bien. Con todos. Para poder entrar. En el reino de Dios. Y si es niño. Da la impresión. Que nació de nuevo. Porque no piensa igual. No actúa igual. No lleva el mismo hablado. Igual. Les cuento algo. En la iglesia. Yo jugué el juego de la iglesia. Mis hermanos. Les cuento. Aquí. El santo Pablo. El santito Pablo. Hermanos. Bendiciones. Hermanas. Bendiciones. Con mis amigos afuera. Ah. Casi llegaba a ser el hijo del diablo. Por la manera como hablaba. Hipocresía espiritual. Pero el nacido de nuevo. Así como es acá. Es por todos lados. Así como es aquí con sus hermanos. Lleva una semejanza gloriosa y hermosa. Cuando se encuentra en la sociedad. Con la gente a su alrededor. Y la gente se da cuenta. Ah. Algo distinto en él. Sí. Es que yo llevo el germen de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Es más te quiero presentar. Aquel que me amó. Aquel que me redimió. Aquel que te puede también dar la misma esperanza. La cual yo recibí. Cuando me encontraba mis delitos y pecados. Y Jesús le dijo a Nicodemo. Eres muy cabezón. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en el cuerpo de Cristo? Tenemos muchos cabezones y pocos niños. Perdón por la expresión. Tenemos muchos cabezones. Sabe la Biblia. Pero cuando uno trata con ellos. Dios mío. Nada que ver. El ser nacido de nuevo. En Nicodemo representa aquellos que. Han escuchado de Dios. Conocen de Dios. Tienen una idea de Dios. Pero no han nacido de nuevo. Porque un título. Un título de pastor. Un título de evangelista. Un título de maestro. Un título de predicador. Un título de lo que sea. No te va a dar a ti la entrada total al reino de Dios. Solo el nuevo nacimiento. Y cuando uno despierta. Dios mío. Qué hermoso se ve todo. Hasta el hermano. La hermana que anda bien despeinado. Desmaquillada. Lo que sea. Hasta ella. Guau. Qué hermosura de Dios. Hay en esa persona. Dice uno. El nacido de nuevo. Se da cuenta de las virtudes que hay en todos. Pero el cabezón. Yo soy más que el otro. Este qué me puede enseñar. Este gabacho. Medio guatemalteco. Batalla con el español. Qué me puede enseñar. Yo no soy el que te está enseñando. Es el mero mero que me está dando las pelas para dártelas. Ahora. Es tu problema si los quieres recibir o no. No es mi problema. Porque el día que esté con Dios. Voy a decir. Señor. Hice lo que me amas es hacer. Prediqué tu palabra. Lo más que pude. Pero. Ya. Ya de ellos. Take it or leave it. Brother or sister. Decimos. El nacido de nuevo. Ay Dios mío. Va a llegar ese día que vamos a entrar al reino de Dios. De tal manera. No por la locuencia. Ni por tu apariencia. Ni por tu estatus. Por tu apellido. O por el título que llevas. Sino porque naciste de nuevo. Saliste del líquido espiritual de Dios. Y se te abrieron tus ojos. Como se dice ese dicho. Que nuestro padre siempre ha dicho. Que había un señor ahí vendiendo gatitos católicos. Vendo estos gatitos católicos por cinco dólares. Y nadie compraba. Llegó la semana entrante. Y decía ven los gatitos evangélicos. Pero como que de catolicismo al evangelio. Si porque ya se les abrieron los ojos. Póngase de pie en este día. Padre he predicado tu buena palabra. He predicado Señor. Lo que tú has preparado para tu pueblo en este día. Hoy en esta tarde Señor. Queremos mantenernos al margen de tu presencia. Queremos mantenernos Señor. Encendidos. Con ese amor tuyo. ¿Cuántos de aquí le pueden decir Jesús te amamos? Pero como dice el buen mexicano. La neta. Díselo. Jesús te amo. No por mis palabras. Sino por mis hechos. Pueblo de Dios. Levanta sus manos en este día. Dele gracias a Dios. Porque son los que van a ser distinguidos. Reconocidos. Allá arriba. Son aquellos que van a mostrar. Las encías de un niño. Y ese eres tú. Y ese es el pueblo. Que Dios está llamando en este día. Habrá alguien aquí que. No conoce de Dios. Y quisiera entregar su vida. Una vez más. Por primera vez. Y el Señor te está diciendo. Ven a mi presencia. Hoy hago el llamado. A que te acerques aquí. Al frente. Para que puedas tú ser parte. De ese reino celestial. Dios te está llamando. El hombre no te está llamando. Dios te está llamando. Si hay alguien aquí. Que no ha entregado su vida. A Jesús. Hoy es un buen momento. Que pases aquí al frente. Danos el privilegio. De poder presentarte. Un evangelio. Que cambiará tu vida. Un evangelio. Que te hará crecer. En todos los niveles. En todos los aspectos. De Dios. Chocorabasontorabasanto. ¿Habrá alguien aquí que no conoce de Dios? Voy a contar las tres. Tres. Dios te está llamando. Sé parte de la patria celestial. Sé parte de la familia celestial. Dos. No pierdas este momento. El Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo quiere relacionarte contigo. En este tiempo. En esta hora. Uno. Si todos somos cristianos. Alcemos nuestras manos una vez más. Digámosle Señor. Quiero mantener las sencillas. Quiero mantener las sencillas. Quiero ser un niño ante tu presencia. Un niño que pueda reflejar. Virtudes hermosas. Aún el altar está abierto. Si hay pueblo de Dios. Que desea pasar aquí al frente. Para acercarse con el Señor. Acérquense hoy en este día. Dios está aquí presente. Padre gracias. Gracias Jesús. Gracias por tu amor. No pierdas este sentido. Ya vamos a. Ya finalizar. Pero este es un buen momento. Decirle Señor. Una vez más. Yo afirmo mis votos contigo. Una vez más. Yo. Me acerco a tu presencia. Una vez más Señor. Yo reconozco. Las áreas débiles. Que tengo que trabajar. Pero hoy te las presento. En esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el éxito. De tu vida. Para lo de Dios. Mostrar la sencillez. Ante el Señor. Mostrarle al Señor. De que Él seguirá siendo. Lo más importante. Para tu vida. Lo más hermoso. Para tu vida. Lo más hermoso. Que el ser humano. Pueda experimentar. Padre. Venimos en este día. Reconociendo tu bondad. Reconociendo tu grandeza. Reconociendo tu amor. Este evangelio. Que andamos viviendo. Es un evangelio. Padre. Que hay poder. En tu nombre. Que lleva poder. Para. Cumplir promesas. Mostrar prodigios. Mostrar milagros. Hoy venimos en este día. Ante ti Jesús. Unos segundos más. Hable con Dios. Hable con Dios. Dile cuánto le amas. Cuánto lo necesitas. Cuánto lo deseas. Dile Señor. Yo entiendo. Que esto es más. Que sólo. Venir a congregarme. Que sólo. Venir a cumplir. Un compromiso. Una responsabilidad. Esto es más. Lo que en mi mente. Puede llegar a entender. Te adoramos. Espíritu de Dios. Te adoramos. Espíritu de Dios. Bendecimos. Tu santo nombre. Jesús. Una vez más. Sé el rey. De nuestra vida. Toma. Dominio. Una vez más. En este lugar. Jesús. La hermosura. Hermosura. Tuya. Es lo que anhelamos. Nosotros. Tocar. Bendecir. Palpar. Tu hermosura. Es lo que deseamos. Nosotros. Vivir. Tu presencia. En medio. De tu pueblo. Tu presencia. En medio. De cada familia. De cada. Recipiente. De cada persona. Señor. Que tu gloria. Señor. Nos lleve. De aumento. En aumento. Tu palabra. Lo dice. Que la gloria. Postrera. Será mayor. Que la primera. No nos conformamos. Lo que hemos vivido. En el pasado. O lo que hemos vivido. Ahora. En el presente. Te damos gracia. Por lo que hemos vivido. En el presente. Pero mayor. Mayor bendición. Viene para nuestra casa. Mayor bendición. Viene para cada. Familia. Aquí representada. Mayor bendición. Viene. Para este ministerio. Señor. Una realidad. Poderosa. De tu Espíritu Santo. Señor. Una realidad. Que no se va a poder. Explicar. Con palabras. Ora. Bashok. Ora. Bashem. Torabazaira. Una vez más. Eleva tus manos. Y solo. Dale gracias. A Jesús. Prepara el terreno. Prepara el terreno. De tu casa. Prepara el terreno. De tu casa. Porque Dios. Dios. Deposita. Semillas. De virtudes. En esa buena tierra. Deja que Él siembre. En tu terreno. Espiritual. Deja que Él siembre. En tu casa espiritual. Que Él siembre. Su buena palabra. En tu corazón. De nuevo. Hoy llegas. Descansado. Y Él te entiende. Pero Él te dice. Saldrás de aquí. Con nuevas fuerzas. Saldrás de aquí. Con nuevas fuerzas. Saldrás de aquí. Saldrás de aquí. Eleva su espíritu. Unos segundos más. Eleva sus manos. Pueblo de Dios. Y ven y llena esta casa. Con tu gloria. Ven y llena esta casa. Con tu gloria. Jesús. Reciba de Dios. Reciba de su espíritu. Reciba de esa presencia. No puedes correr el riesgo de salir igual de este lugar. Porque cada día es un aumento. Cada día es un crecimiento. Cada día es un aprendizaje mayor. Con el Espíritu de Dios. Oh eres santo Mire. Eres santo Mire. Eres santo Jesús. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Socorranos mi Rey. Socorranos. Apapachanos mi Rey. Abrázanos de nuevo. Con esos brazos de amor. Abrázanos de nuevo. Espíritu de Dios. Santo Dios. Unos segundos más. Dos manos elevadas. Él es nuestro amado. Él es nuestro amado. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Todos juntos. Ven y llena. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa. Dos manos.